hola hola y bienvenidos a mi canal mis queridas muñecas para el vídeo del día de hoy les voy a mostrar las cosas que compramos con shamy en la tpc en la fest en la que fuimos juntos que subí el vídeo el otro día así que antes de empezar con el vídeo no olviden visitar los links que siempre dejo en la descripción que son mi instagram pelucita y un bajo vídeos mi patrón pelucita mi tienda en facebook tienda pelucita y mis grupos de facebook muñequitos de trapo argentina e identifiquemos a nuestras muñecas y ahora sí comencemos con el vídeo bueno primero les voy a les voy a mostrar las cosas más simples como más chiquitas que compré tenemos esta adita muñequita que tiene una gran flor en la cabeza es muy adorable como era barata dije bueno ya pues la compro no sé qué es yo creo que es de una sorpresa kinder pero no tengo ni idea igual es muy bonito y adorable después tenemos esta gomita para borrar de gatito la vamos a abrir si puedo las valijitas de cartón para aportar la gomita y la gomita así es para borrar y es muy tierna con el gatito y toda celeste a tiene el gatito del otro lado también y creo que la valijita se puede cerrar a ver bueno pareciera algo así yo la compré en realidad para mis muñecas y a mi tía le compré otras dos de diferentes colores después tenemos estos perritos un lote de perritos que compré que compré por tres de los perritos vinieron cinco estos son los que a mí no me gustan pero bueno venían en el lote y los tuve que comprar igual este perrito tiene como algo adentro y este otro perrito estos dos son los que no me gustan pero bueno me los tengo que quedar de todas formas y la lenguita afuera estos son los perritos por los cuales compré el lote son dos dálmatas y una especie de bueno sé qué es este perrito parece como un maltés pero no existen malteses así creo miren el dálmata está agachado es muy tierno hay que darle un un par de lavados más muy adorando después está este otro dálmata y el que parece una especie de maltés o no sé qué es que es muy sonriente y por eso me gustó tanto por eso lo compré después tenemos ponis porque nunca va a faltar el poni en la en la fest el poni que yo compré tenemos este poni de mcdonald's que yo dije va a ser de plástico porque no sabía cómo eran los de mcdonald's pensé que iba a ser de plástico pero no es de muy buena calidad es pesadito y macizo me gusta mucho hay que arreglar el pelito es lo único malo que tiene bueno y por ahí darle una mano a estos pequeños detalles de pintura pero no importa me encanta me encanta este poni porque tiene todo lo que a mí me gusta en los ponis aunque bueno más que poni es un unicornio que por eso me gusta porque es blanca porque tiene un porque tiene un cuerno y porque es muy adorable la pose aunque sé que mis favoritos son los de generación 3 pero los de generación 4 también me gustan bastante otra más para la colección G4 después tenemos este que yo creo que es de Aymantine porque la veo bastante parecida a una de mis Aymantine no ahora que lo veo no son iguales estoy viendo la mía en la colección que tengo en el escenario pero por los ojos ven que los Aymantine tienen los ojos así como como de plástico, de vidrio, no sé, de plástico ahí metidos adentro no están pintados como otros ponis se me hace muy parecido a los de Aymantine y tiene un tamaño bastante similar al mío y tiene la marca de las pompis en en las dos pompis como los de Aymantine como los de Aymantine pero bueno la compré mi mamá me dijo llévate esta porque estaba con otra muñequita que compramos estaban las dos dos por cincuenta entonces había que aprovechar y de paso tengo un pony para restaurar el otro pony que me compré es en realidad un lápiz que viene con un pony pero yo lo compré solamente por el pony el lápiz es de Peppa Pig no sé qué tiene que ver con el pony pero no importa es todo rosita y acá tenemos el pony que los tiene un hilo naranjita es como un adornito de celular pero es tan adorable y es de felpa es súper hermoso y suave me encanta miren qué lindo que es da pose y todo encima es blanco como me gustan a mí tiene esa capita ahí les juro que me la comería a besos es más amable después tenemos la muñequita que les dije que venía a cincuenta pesos con el pony que es esta es muy hermosa y dulce osea miren su expresión que graciosa no tiene nombre todavía por ahí le ponga el nombre a alguna fruta como la la frutillita porque no sé por qué me vas a acordar a ellos cuando la veo nada que ver pero no importa tiene el pelito de lana que se lo tengo que lavar de nuevo porque queda un poquito de humedad en su pelito el vestido este todo bonito con flores y tal abajo es así es solo de trapo es entera de trapo menos su carita y no tiene marca osea acá tiene una etiqueta pero solamente tiene una C y se borró lo demás sus moñitos en sus pies me dijeron que se parecen mucho a los popines o a los muñequitos de shoy pero todavía no puedo encontrar que muñeca es así que si alguien sabe que me lo deje en los comentarios please porque estoy tratando de identificarla y no puedo aún así es muy tierna y me encanta parece que está haciendo morritos para dar un beso mua hola bueno sigamos mirando las cosas tenemos este gorrito que yo a esta chica le quería comprar un vestido de unicornios un conjunto es un vestido de unicornios con una pincha un moño no sé y unas medias pero no lo tenía en ese momento la chica y por ahí lo compré en agosto si es que vamos a la fest y no sé me voy a fijar pero le compré este gorrito porque hace gorritos muy muy lindos y no tenía el que me gustó a mi tampoco que lo tenía sublight así que le compré este porque es reagorable además pensé bueno en el momento no lo pensé lo admito pero ahora lo pienso y es un gorrito perfecto para el bebé avatar que estoy renaciendo así que es más se lo probé y le calza genial y le queda súper súper adorable después voy a poner unas fotitos es muy tierna como le queda así que nada por ahí le por ahí Valentín lo va a tener que compartir con la con la bebé Navi es muy adorable después también le compré otras cositas a Valentín le compré estas mellecitas a ver como las abro es que en realidad la compré por las medias de los gatitos la otra es como que viene de chapa no importa ah pero es de Totoro es muy lindo también no me había dado cuenta de que era de Totoro mira ahí tienen ahí tiene el Totoro que adorable para sacarle fotos con mi lámpara ventilador de Totoro ah están geniales y se estiran un poquito para que le entren bien acá está la otra esta no tiene a Totoro pero no importa es de la peli igual que adorable es y después están los de los gatitos que era la que yo había visto y dije oh my god quiero esas medias de gatitos las quiero para mí porque no hacen ropa así de cool para nosotros en este país es muy tierno miren cuántos gatitos bueno y también le compré esto vamos a hacer a un lado estas cosas hay mucha basura me compré esto chichirin chichirin después se lo voy a probar también a la bebé avatar a ver si le queda porque me encanta esto es es unos cuernitos de fibro fácil pero son muy lindos de todas formas me gustaron con las flores y todo ahhh ay que soy jaja jaja perdón jaja además me encantan los ciervos se me hacen muy geniales y qué más qué más ah sí por último chachachán esto es lo más importante y algo con lo que seguramente vaya a hacer muchos vídeos divertidos es un chanchito recién nacido es un chanchito recién nacido es de funreal friends de 2009 miren qué adorable es lo más adorable que vi en toda mi vida después de shaimi arre ay es muy tierno es que cada vez que lo veo me dan ganas de estamparle un besito en esa trompita hermosa que tiene es que miren lo realista que es un trompita y es re gracioso besarlo porque es fría y se siente como si fuera un animal de verdad miren sus ojitos re tiernos después el resto es todo robótico pero está cubierto con tela super suavecita ay es hermoso acá tenemos la marca no se puede llegar a apreciar bien pero dice fr de funreal friends y la etiqueta de hasbro de funreal friends no me acuerdo cuál es este chanchito en particular sé que era un newborn pig pero no sé no sé si se llamaba de alguna forma en específico y traía una maderita pero nosotros tenemos millones de maderas acá para compartir con él miren lo que hace a este bebé se le acaricia la espaldita para que se accione ¿lo vieron? es súper tierno a ver si hace de nuevo algo porque él a veces se vuelve loco y hace lo que quiere ahí va ¿vieron? cuando está encendido como que empieza a hacer lo que él quiere y todos los sonidos y movimientos que a él le gustan que a él se le antojan me encanta es más tuve problemas para apagarlo porque no sabía cómo se apagaba y el chanchito estaba ay 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 y yo como no apágate apágate no quiero gastar todas tus pilas encima era de noche y era como dios ahora lo que me falta es que está el chancho sobre la computadora sobre el escritorio y empieza a de mitad de la noche ay 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 y algo que me faltaba bueno creo que se apagó eso espero a ver si tiene algún otro movimiento aprecien cómo mueve la trompita me encanta a ver si mueve la cosita si también la mueve no sé si tiene sensores en algún otro lado porque vi videos donde los chicos le hacieron como caricias acá jajaja 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 ay mi vida ay bueno qué pasó jajaja jajaja vi videos donde los chicos le hacían como caricias acá jajaja bueno ay mi amor me está solpateando la mano le hacían caricias por acá y el bicho andaba y no sé jajaja acá como que se le mueve algo no sé si tiene botones o no ay mi amor no tengo ni idea la verdad ay cuchita, cuchita ay bonito, bonito y para apagarlo creo que hay que mantener apretado no lo sé la verdad voy a probar en vivo creo que ahí se apaga ¿no? jajaja ¿ya te apagaste amigo? no 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 bueno espero que se haya apagado ¿te apagaste? por cierto por cierto se va a llamar babe por el chanchito babe o baby no sé todavía no lo decidí bueno creo que ya se apagó o eso espero todavía no entiendo muy bien cómo se apaga si alguien sabe o si la vendedora ve este video y sabe bien cómo se apaga manualmente este chanchito por favor que me diga porque la verdad que no tengo ni idea de cómo lo apago le juro que un día me va a despertar haciendo oink oink en mitad de la noche este chanchito loco y bueno ¿qué más? ¿qué más? ah sí esto no lo compré pero lo encontramos lo encontramos ahí en la escalera porque yo vivo en un departamento y abajo hay como un lugar para poner la basura pero que está tapado arriba y arriba la gente pone cosas que por ahí a otro le sirven y ellos no quieren así que encontramos esto que yo no te puedo creer que lo hayamos encontrado no creo que esto fue después de la fe fue en otro día cuando fui con mi mamá a su trabajo me parece pero encontramos esto esperen porque no lo voy a subir a la cama porque todavía no lo lavé pero cuando lo vi fue como Dios mío lo quiero pero mi tía me avisó porque yo no lo había visto y me dijo mira ahí abajo hay algo que usted va a gustar y yo como no encima justo ese día con mi mamá estábamos arreglando las góndolas y habían traído juguetes nuevos y había un juguete que era precisamente esto para los bebés de las niñas y fue como ay lo quiero lo quiero pero era demasiado pequeño para mis bebés entonces no lo iba a comprar porque para que lo iba a comprar si no me iba a servir y cuando volvíamos del trabajo estaba esto y era como wow es que diosito me escuchó miren lo que es esto voy a pausar el video así les puedo mostrar mejor es una sillita de bebé y es completamente funcional está en perfecto estado yo creí que le faltaba el gancho del pecho hasta que mi tía me enseñó a engancharlo así que nada está súper bien nada más hay que lavarla y ya va a estar genial me encanta porque es muy grande y bonita y le va a servir a muchos de mis bebés creo que hasta Martina podría entrar ahí y aparte es re lindo el estampado ¿no? con mariposas, pajaritos no, no tiene pajaritos, no sé donde vi los pajaritos bueno, tiene mariposas y florcitas y no sé, me gustó un montón no sé en qué marca es pero si llega a tener alguna marca escrita lo voy a dejar acá en pantallita así que bueno, fue mi día de suerte otra cosita que compré es ropa de bebé que me salió súper barata porque la chica estaba vendiendo ropa que le quedó chiquita a su hija y me compré un montón de ropa para los bebés solo por 150 pesos o sea, si les digo que uno de los enteritos con los zapatitos me salió 10 pesos nada más era súper barato bueno, primero tenemos este que es súper adorable en rosa y celeste encima de la ropa es re linda, me encanta encima bien chiquitito justo lo que necesitaba para los recién nacidos ¿no? porque no tenemos ropita de recién nacido o tenemos muy poca mejor dicho después este enterito que no sé de qué talle es parece como de 6 o 9 meses o un poco más grande tiene zorritos no, zorritos no bueno, no no, son gatitos gatitos, conejitos dice en inglés el gatito tiene bigotes largos y una cola larga y algo del conejito que tiene una colita pomposa el gatito es bien rayado al conejito le gusta comer helado y bueno, así dice un montón de cositas de los animales mmm es muy tierno me gusta mucho es muy adorable después está este enterito obviamente esta ropa la tengo que lavar todavía pero se la quiero mostrar igual este es de 6 a 9 meses de chequi o sea de marca encima dice las medidas bla 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 es amarillo como de toalla tela de toalla y tiene un leoncito súper lindo que yo cuando lo vi dije amarillo y leoncito para Jamie directamente así que espero que le entre si es de 6 a 9 meses debería por ahí irle un poquitito más grande pero seguramente le vaya a entrar miren tiene bolsillos los botones que son así de estos a presión es re tierno re adorable y de esto también había una camperita pero no me la pude comprar pero si es muy lindo me encanta y atrás atrás no tiene nada después también otro enterito de la misma tela de toalla pero este es para nena es de bueno tiene una etiqueta acá pero no se llega a leer es de mini mimo para aguantar creo que me habrá salido unos no sé cuánto me habrá salido pero es de mini mimo es de marca encima también bueno ahí está un poquito roto pero no importa no porque o sea es de mini mimo y con lo que salió es como que no importa los detalles hay que lindo no sabía que era de mini mimo me gusta más ahora y también es blanquito y es lo mismo pero en blanco con otro dibujo y con este detalle en el cuello y adentro tiene esto de puntitos y eso y eso con los tres pajaritos ahí después este saquito que en realidad le gustó a mi mamá va no es un saco es como un champer un buzo de lana rosa con tres botoncitos acá arriba está súper bonito y se ve bien calientito es perfecto aparte me hace acordar mucho a lo que yo tenía uno que yo tenía cuando era chica esto es de la parte de atrás lo de los botones esto es lo de adelante qué lindo y por último este es el que yo le decía que salía 10 pesos y que cuando lo le dije ay qué lindo pero no sé por qué pensé que era más grande en ese momento entonces como es amarillo pensé que era lindo para Jamie pero no es súper pequeñito como para un prematuro o un recién nacido aún así es súper lindo y me sirve igual es como un enterito que se ata acá arriba con moños tiene los lazitos y se estira no tiene botones acá pero es súper bonito y está se ve súper nuevo este es el que salió 10 pesos con las botitas estas los escarpines que también tienen lazitos después me tengo que fijar a quién se lo podemos poner a quién le entra y bueno creo que no había comprado una más así que nada y bueno eso ha sido todo por hoy si te gustó este vídeo no olvides darle like comentar compartir y suscribirte para más vídeos activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo y déjame en los comentarios si te gustaron las cosas que compré y cuál te gustó más a mí definitivamente lo que más me gustó fue la muñequita y el chanchito hola chanchito ay es tan tierno me encanta es que cuando lo vi dije encima la chica estaba en la entrada casi y fue como bueno está bien voy a recorrer todo el lugar primero y después vuelvo porque aparte ya no sabía el precio así que bueno era evidente que no tenía que comprar el amor a primera vista existe chicos y bueno eso es todo chau 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 bye chau chau chau